Que nos acusen que sigan diciendo que todo lo nuestro no debe seguir Si nos queremos así nos guiaremos por nuestro cariño no eres mi hogar Deja que sigan diciendo que aún en critique todo el amor que yo te doy Deja no sigas llorando no sigas sufriendo es porque no saben lo que es amar Deja que sigan diciendo que todo lo nuestro no debe seguir Deja que sigan diciendo que todo lo nuestro no debe seguir Deja que sigan diciendo que todo lo nuestro no debe seguir Sufriendo es porque no saben lo que es amar No sigas llorando no sigas sufriendo no sigas llorando